Y estos son unos caracoles, jeje, que raro Esto si me da un poco de impresión, creo que porque los churros son un poco más pequeños no se les nota nada Ole ole y ole ¿Qué más muchachos? ¿Cómo están? ¿Champions? Me da a mí, parces, cuates Si ustedes han estado pendientes de mi Instagram, Damián Bernal Eiffel Se deben dar cuenta que seguimos en Madrid, España Ole ole y ole Seguimos descubriendo cosas nuevas y cuando muchos youtubers viajan a otras ciudades o países Generalmente siempre hacen un video de supermercado Pero yo no, yo no lo voy a hacer En internet generalmente ustedes van a ver videos de tags y de supermercados Y ya estoy harto Hay tantos que la verdad ya a mí en lo personal ya no me gusta hacer Más me gusta lo popular Lo que a la gente le gusta El pueblo Obviamente muchachos, yo entiendo que es muy popular hacer esta clase de videos De descubriendo supermercados, cosas raras, cosas que hay en tu país, cosas que no hay Pero en los mercados populares generalmente te vas y te metes a lo profundo A cosas raras que quizás encuentres, quizás no, quizás sean ilegales de vender Por eso es lo divertido de ir a los mercados populares Los supermercados está bien, sí, basta de esos videos Más bien mercados populares Con el champ Por esa razón mis buenos champios Como nos gustan los mercados populares, nos gusta el pueblo, de lo profundo de cada país El día de hoy vamos a visitar dos mercados que investigué Que la verdad me dijeron que no eran como mercados populares Pero para mí sí son mercados populares Quizás la definición aquí en España sea totalmente diferente al mercado popular Pero bueno, yo solamente soy un latino descubriendo qué cosas podemos encontrar Al primero que vamos a ir se llama el rasgo Hijo, super interesante Ni bien entramos y ya vemos Full, full gente Eso significa que es popular Creo que no es un mercado así como tal, mercado, mercado Sino que creo que cierran las calles Y ponen full, full puestos de cualquier cosa Uy, empezando muchachos ya se pueden ver muchísimas cosas Generalmente por ahora lo que he visto es ropa Ropa por acá Ropa por acá Ropa por acá Y está guapa Más ropa por acá Ropa estampada por acá Uy, esto sí está bacano Es como que reciclan el pantalón y lo hacen una maletita Y está como el sillo aquí Ay, qué bonito Uy, y qué divertido Hay cosas de plata Cosas de cuero Hay gafas baratas Hay mochila barata Hay mantelitos Uy, están coloridos, artísticos Eso es bueno Guau, y hay prendas y lencerías a 5 Uy, y prendas de marca a 2 euros Uy, qué barato Unos buenos chores Más chores Ah, bueno, creo que esa es la sección de chores De chores Qué interesante Y ustedes tranquilamente por un costo muy bajo Pueden conseguir buena prenda de ropa Me gusta bastante que sea muy folclórico Que haya muchos colores Que la gente sea así igual, todo informal Ve, y ha sido todo a 10 euros Algo que he visto mucho acá son los abanicos Creo que por el calor, también por lo tradicional Se utiliza mucho esto Uno por tres, muchachos No solamente vinimos a este mercado Porque para mí es popular Este mercado tiene más de 400 años de historia Y el nombre del rastro se debe a algo muy, pero muy peculiar Ustedes donde ven allá Se encontraban las curtiderías Muy próximas al matadero Y para los que se preguntan ¿Qué es una curtidería? Curtidería Lugar donde se realiza el proceso de transformación De una piel de animal a cuero Entonces, antiguamente arrastraban Los animales o la piel Dejando un rastro de sangre Manteles para la playa Uy, y camisetas así pintadas a lo loco Un guardapasaporte Nepalí, wow Pero bueno, yo ya tengo un ecuatoriano Así que... ¡Qué chévere es estas camisetas! Esta camiseta Solo unos pocos champions Deben saber de qué se trata Wow, está súper chévere Creo que por lo que más he notado Es que hay muchísima más ropa Antigüedades Y como que... Chucherías No sé si se dice así en sus países Pero está bien bacán O sea, para las personas que son bien curiosas El rastro creo que es espectacular Y por si acaso Solo los domingos Así que no puedes venir cualquier otro día Solamente domingo Uy, pero si ha sido gigante Eso si no me lo esperaba Yo pensaba que solamente era una callecita chiquita Pero la verdad es que son cuadras y cuadras Pero si también son callejones y callejones De artículos diversos y raros Uy, aquí está otra plaza Uy, y con más ropa Ropa Uy, libros Más libros Qué bacán Y por suerte es que hay artistas en todo lado Y eso le da el toque folclórico a la vida y al asunto Increíble Estos muchachos de acá solamente necesitan una palabra Y te escriben la poesía o el poema Qué crack Qué loco Y las cámaras antiguas Qué chévere Uy, esto sí es una reliquia Wow Y un celular del año de la pera ¿Cómo tranquilamente puedo estar comprando algo Que quizás valga miles de dólares Y aquí lo venden súper barato Hijo, esto está interminable Creo que aquí no venden comida Porque la comida callejera está prohibida Wow, y aquí súper loco muchachos Para todos los frustrados que quieran completar sus álbumes Sus álbumes panini, del mundial, de lo que sea Aquí hay Qué bonito Es más, ya puedo completar mi álbum del 2002 Tantos años Y encontramos un lugar Aunque sea tan lejos Pero encontramos Qué loco Y hasta hay esas barritas de calistenia Es más, vamos a intentar a ver si podemos Una Está chéverazo Algo que me ha parecido también súper interesante Es que aceptan tarjeta de crédito Pero como son cuadras y cuadras Todavía nos falta mucho por ver Yo por ahora estoy emocionado Para los amantes del Real Para los amantes del Barcelona Y aquí están esos trajes de flamenco Ve Y las alpargatas Bueno, en realidad aquí son las menorquinas Esto sí creo que podemos decir que es Tradicional, tradicional Pero es de corcho Ay, qué chévere Y será que huele a corcho Huele, huele Esto para la playita La verdad que sí me da ganas de comprar Y más y más alpargatas Y esto creo que sí podemos decir Que esta es la esencia del rastro El cuero Me gusta bien Madrid Por tus buenos jugadores Ay, el Madrid Mochilas de cuero Canguros de cuero Más cuero Y correa de cuero Y yo me pregunto de nuevo ¿Olerá a cuero? No, este sí tiene olorcito fuerte A cuero Ve, este sí creo que es de un puesto Español, español Que digan lo que quieran Que hablen lo que quieran Yo soy de Madrid Este sí me gustó bastante Porque está la esencia La esencia de España Huele Algo que sí debo notar Es que generalmente en Ecuador Las tiendas te llaman Como que venga mi amorcito Mi rey, mi vida Mi tesoro Todo como para que tú vayas y compres Aquí es un poco más Frío si se puede decir Qué loco Y aquí alpargatas Son esas cosas Esto es una alpargata aquí Y está Está suavecita y interesante Es como que para caminar en la playa Me parece chévere Otra cosa muy importante La música Me gusta tanto el ambiente Que eso sí Como en cualquier parte del mundo Es bueno escuchar su música tradicional En este caso flamenco A dos euros del bikini Uh, castañuelas Uy, qué bonito Yo no tengo ni idea De cómo se hace Pero Esto es muy fácil, amigo Te la llevas a casa Las compras Y en casa De ajo grabar otro Si te la llevas Yo te la compro No sé si este puesto Será mexicano Pero Pero bueno Viva México Y cosas para perritos Qué bonito Otra diferencia que noto Es que aquí tú No te sientes comprometido Al comprar Creo que solamente preguntas Te dicen el precio Y ya Yo creo que si ustedes Son personas como yo Que les gusta lo tradicional Que les gustan las cosas así La esencia de cada país Yo creo que el rastro Por su historia Y por las cosas que venden Sería una buena opción Algo que me intrigó muchísimo Es que me dijeron Que en esta parte de acá También venden caracoles Y obviamente yo Por caracoles Cosas raras Cosas que hay que comer Vamos directo Y pide que arraí Y estos Son unos caracoles Qué raro Esto si me da un poco De impresión Creo que porque Los churros Son un poco más pequeños No se les mata nada Me dijeron que solamente Le pinche Y le rula Esto si es como Comer a Gary Esto si me causa un poco de impresión Pero Le siento como la Como la guatita Y si está sazonado Este si está profesional Creo que a diferencia De los churros O sea Estos si vienen sazonados Ay está caliente Sacarlo es todo una sencilla Viendole desde este punto Obviamente no se ve un poco apetitoso Si lo comes todo de una Creo que también Comí con caquita Y otra cosa muy rara Para mí Sarajos Para las personas Que se están preguntando Lo que es Es tripa De cordero En un palo Vamos a ir Sabe como Como al cuerito Del pollo quemado Y hasta te ponen Con limoncito Nosotros nos aventamos A todos Y bueno Bueno Que calor Que calor Creo que aquí no ponen Calefacción Para que se vaya rápido La gente Pero mientras tenga Mi cerveza Todo bien Interesante muchachos Bares únicos Donde venden caracoles Y tripas de cordero Me gusto Subamos Muchachos Yo feliz Yo les mostré Lo que a mí Me interesó Incluso ya me compré Algo No les voy a decir Que Solamente Los de Instagram Sabrán Pero estuvo barato Y estuvo buenazo Gigante Yo creo que ahorita Si podemos ir A otro mercado El mercado Que me dijeron Que también vendían Cosas muy latinas El mercado Maravilla Ya me acordé Que rico pescado Que suerte Nos encontramos Con un puesto Peruano Mexicano Ecuatoriano Y el verdecito Y el verdecito Uno de los Y el verdecito Va a decir Que suerte Un poch Que suerte Que suerte O Web